bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un resumen de lo que va a ser la categoría de menfisic en el en pro estate muy pendiente porque voy a publicar más vídeos hoy sobre el en pro venga no te pierdas aquí nada del canal suscríbete y esas cosas señores vamos con la categoría menfisic en menfisic voy a señalar los que veo yo más bestias porque es que hay una jarta de competidores vale tenemos a south at carnes que es de cubait y nos trae un físico muy bueno este ya lo saqué en el vídeo me parece que tiene un radio clavícula cintura como los la mayoría que vamos a ver aquí y que si es candidato a estar en el top 10 si diría que sí porque el físico es muy bueno lo único que veo así un poquillo tal es la espalda que no tiene mucha profundidad veo a otros mejores no os voy a decir que no para mí este doble bíceps pues como que me sobra un poco pero es un físico que de frente de perfil es bastante estético gusta mucho suele gustar mucho este competidor pasamos a andrea amato andrea amato un físico muy bestia desde vamos la primera perspectiva desde frente ha ganado más músculo todavía yo lo veo más tenso pero este físico así de frente un impresiona por lo denso por lo grande que es la verdad por ejemplo amatia ballarini lo digo con acepto italiano y todo este sí sí lo veo también un poquito más bestia lo veo como un músculo más redondo le veo como con esa densidad en el pectoral y en el hombro la cinturita más pequeña pero no le veo cierta condición más condición me hace falta más condición en esta atleta esa piel por ejemplo que trae nuestro mauro pues le falta aquí en la parte superior es enorme entonces dependerá el criterio de los jueces pero es un menfisis que a mí personalmente si me gusta ver alessandro colacci bueno cuidado con este este también un físico bestia que te cagas y yo no sé si en la npc tienen penalización por llevar el tema de piercings pero bueno en la ifdb no dejan llevar pins y piercings los tatuajes empeoran un poquito lo que va a ser el físico porque no dejan de ver algunos cortes no pero este físico por ejemplo a mí sí me parece muy bueno me parece una espalda muy buena en v con gran profundidad y si lo vería incluso más cerca del top si no llevara tatus y el piercings pues si me pillan a mí con el principio ahí yo cámbiate lo pero muy bonito muy estético me gusta mucho la línea de este físico la verdad vamos con esos físicos redondos estéticos y que suelen gustar mucho aquí a a tyler este es happy happy dodeo que físicas o tienen tiene mucha densidad porque tiene mucha densidad mucha redondez falta y todavía un poquito de amplitud y sabemos que él por ejemplo por lo que vemos de piel gruesa tiene que afinar todavía mucho no para que se le vea más trillado como a otros por ejemplo lo podemos ver ahí en los intercostales y en los oblicuos pero lo que ha presentado muy bien a mí un físico bastante bonito y este tipo de físicos suele gustar mucho a tyler mannion fabian feber de alemania otro físico de esos tensos con ratio de cinturita cintura amplia me recuerda también a chaves pero con menor pectoral un poquito más plano sobre todo de pectoral la zona del abdomen las clavículas los hombres son muy buenos vamos a ver la espalda de este los que la espalda baja muy buena pero en la espalda alta ya es más planilla muy buena v pero más planilla pasamos al siguiente por fin nuestro mauro vamos a ver qué tal ha salido mauro al menos lo que es hombros pectoral bien le veo que ha sacado como más trapecio no sé si será cosa mía pero le veo más trapecio que antes a ver qué tal la piel muy bien el posin a mí no me gusta mucho porque creo que todavía no lo termina de rematar a ver la espalda bien bien no está a gusto posándola no está a gusto tienes que clavar la pose tío clava la pose no no está a ver la tomen no 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 me termina lo siento o sea a mí me cae bien el chico este mauro pero le veo que le tiene que dar unas cuantas vueltas porque está sacando demasiado trapecio y un trapecio en menfisic es prácticamente innecesario y es sobre todo porque tanto la parte dorsal como la parte escapular todavía no está bien controlada pero el punto muy bueno enrique gutiérrez este tío me da buen rollo hombre y aparte fijaros una sonrisita el tío viene aquí y hostia como se le ve se le ve muy bien muy bien de punto parece ser vamos a ver el abdomen si va bien va bien muy buena anchura sí señor me gusta la transición directa sin muchos paripes también me gusta eso buena espalda vamos a ver clava y la pose bien bien la espalda bien me gusta y encima sonriendo todo el rato y que si lo está disfrutando enrique lo está disfrutando vale se ha enseñado bien cerquita cerquita puede puede hacer un buen puesto aquí enrique me ha gustado me ha gustado sí señor y aparte se le dio un tío majete vamos a ver qué tal lo hace yo espero que quede un buen puesto lo que pasa que aquí en menfisic la competencia es feroz pasamos a uno de esos físicos súper estéticos súper redondos que vamos todo el mundo le gustaría tener un tipo de físico o al menos tronco de este tipo donde se le ve muy redondo muy estético de punto bien la piel un poquito más gruesita pero con los abdominales bien tallados bien profundos y encima un relajado genial la espalda va a ser brutal de la espalda es exagerada de la espalda de este tío es es impresionante me encanta me encanta muy buena lo que pasa que ahí lo está pasando un pelín mal pero tiene una espalda descomunal este tío creo que el criterio de puntuación que tienen sobre todo tyler le suele dar mucha importancia a este tipo de físicos ya veremos a ver qué pasa bueno y otro de los físicos a dama llamé inglés otro redondito muy bien el abdomen anchote pose ninja a lo que iron el pectoral un poquito más planillo no pero es amplio es un pectoral amplio también un físico que gusta mucho vamos a la espalda la espalda muy buena espalda también muy buena no tan profunda lo que pasa que levanta en exceso los hombros y entonces bueno ahí lo que quiere es mostrar mucha mucha uve es lo que quiere y bueno lo consigue la verdad un típico físico que también gusta a mí personalmente también lo veo no sé si top 5 pero en el top 10 se seguro 55 a ver quién eres tu colega batmos la igual otro inglés pues hijo de macho pero y estos físicos tío de dónde vienen dónde salen estos cabrones va directo a la espalda si va directo a la espalda es porque tiene buena espalda si tiene buena espalda pero a veces no me a mí personalmente a veces no me gusta como posan tanto en men físico pensaba que iba a tener mejor porque ha venido directo a posar la espalda luego tiene un poquito de gine en los dos además y esto ya yo simplemente por eso ya he hecho para atrás pero buen físico siguiente vamos con este animal uno que se postula como ganador de de este en pro ganador o top 3 daniel leone que animal que físico más bestia esto es exagerado y encima las piernas las tiene como las tiene de madre me parece uno de los físicos por supuestísimos más por supuestísimos más competentes espalda de frente de perfil es que da igual es que este tío es muy bestia muy bestia si tengo que achacarle algo si tengo que decir algo es que de espaldas no se le ve tanta separación en el hombro luego el pectoral creo que el pectoral izquierdo tuvo una una rotura y bueno hay cosillas en el deltoides sobre todo en la parte anterior que tampoco se le corta muy bien este creo que era el coreano que éste solía gustar mucho también lo que pasa que no tenía tanta amplitud a bueno no riulio de china no es coreano es chino aquí lo que veo que también es de esos físicos redonditos pero no tiene tanto dorsal y yo de condición le veo bien vamos a ver la espalda la espalda es lo que peor llevaba al menos la baja bien la alta hombre ha mejorado la espalda y con el post y la ha mejorado bastante porque este tío no tenía un gran dorsal y el dorsal lo tiene alto el gran problema de este físico es que de frente no se le ve tan amplio como otros pero también es bastante estético y con la espalda que ha mostrado bueno puede ganar enteros a ver hostia otro de los que van a quedar en el top lenny más us este es este suele gustar también muchísimo y a mí personalmente me flipa la línea del abdomen veis ese músculo pulido que tiene ahí es una salvajada y este también es del beneplácito de taylor mannion a ver la espalda que la espalda muy buena espalda no tan grande como otras y su post y no hace tampoco que sea más grande pero si tiene esa profundidad tiene ese corte una cosa que no me gusta es que sean se mira mucho y vamos a ver cuando tú estás encima del escenario mira al público no te mires a ti es un detalle feo que los competidores cuando lo veáis pero yo yo creo que eso el público lo nota pasamos a matthews neri oliveira un brasileño que también va a estar por ahí en el top porque esto es una locura señores una cinturita vaya abdomen vaya abdomen que tiene el tío y vaya a hombros este bosque bestia este queda en el top también si me diréis nota pero llevan no sé cuántos en el top pues es que son muy buenos yo ya sabéis que no llevo ni la cuenta es más voy a hacer dos veces el preyard jean simplemente para confundir para confundirme doblemente la espalda más flojita más flojita tiene muy buena parte delante pero la espalda a ver si la mejor muy lento posando venga 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 que tenemos prisa la espalda así 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 es que en la zona de los redondos del infraespinoso no se le corta tanto la parte de adelante es una locura un pectoral un hombro un dorsal y un abdomen este sí sí que lo veo para mí en el top sí y éste sí 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 vamos allá así de uno de nuestros favoritos joder qué línea más bonita tiene así de que cabrón sí señor tiene ahí una herida no sé qué fue lo que se hizo ahí en el pectoral que se jodió un poquillo y tiene un tal y parece ser que me ha venido pero si no me vengas con esa gine cago en la leche muchacho que espalda tiene el cabo hostia que profundidad pero pósamela bien pósamela bien sidi muy bien tío muy buena espalda es una bestia una bestia sidi pouge que bestia espero que no se den mucha cuenta de esa gine tío lo espero porque te puede penalizar un poco un ciclo en físico tan bonito que tienes tío pero a qué mal sabor de boca me ha quedado eso y yo como soy un pejiguera pues tengo que señalarlo todo tobey rashid vamos allá con tobey ahora sí pues una línea que a mí me gusta no es de las cinturas más finas pero yo veo un pack aquí cojonudo que quieres que os diga es un alemán a ver la espalda quiero verla no creo que no va a tener tanta profundidad no a la espalda no 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 y le falta creo que es de los atletas que le queda un poquito falta de condición lo que es la espalda en la parte de adelante se le ve bien con esa condición pero tiene que llegar a límites y esos espabientos tantos en el post y en las transiciones ya os digo hay gente que le puede molar a mí personalmente no me gusta mucho álvaro ríos venga vamos álvaro a ver qué tal lo haces en solitario hay muy bien muy bien ese post y muy bien vamos allá eso sí me gusta si me gusta en solitario sí señor vamos la espalda no me hagas cosas raras con el hombro nada pero clávalo un poquito más clávalo un poco más bien ahí bien perfecto vale álvaro ganó lo siento es que le eché un cable con el tema del post y bueno ya sabéis que soy yo un poco tal aparte es el preparado de sergio dufort y he tenido contacto con él lo conocí en persona me parece un tío súper majo lo pusieron al lado de este y este que es un bigardo pues pues le ha perjudicado un poquito en en la línea general no es muy alto a una una presencia muy grande físico no es malo es bueno es un físico bueno no es tan denso pero es que un tío hostia esa pose es muy buena matías ross que bueno tío me gusta me gusta el físico es que a veces parece que al ser tan tan alto nos cuesta llenar lo nombre cuesta llenar pero es un físico competente no es el top 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 pero yo lo veo muy bien y el pavo se saca provecho en el post y me ha gustado matthews muy bien tío sí señor ha volado a este es omar suleiman omar suleiman de inglaterra el este lo que pasa que le falta un poquito de aje de salero posando porque vaya pedazo de físico que tiene muy vascularizado la vascularización en menfisic suele penalizar hostia vaya espalda tiene el tío hostia pero se le nota muy tosco incluso el hombro izquierdo no 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 este necesita clases también lleva un poquito de gine este chico pero me gusta el físico pero no me gusta nada 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 como se enseña pero es un físico brutal brutal demasiadas penas en mi opinión bueno vamos a ver quién entra en el primer call out si son tantos será el primero los últimos o a saber qué hacen porque lo mismo despistan no pero si está por ejemplo el chico este que he dicho yo que era una auténtica animal pues ya sabemos que va a ser el top esto también el 61 que solía gustar muchísimo o el 63 si están dentro de lo que es el primer call out que yo creo creo que tendría por ahí así también pues ya sabemos lo que pasará aquí enrique gutiérrez coño sonríe leches ya veo pero que marabunta hay aquí en menfis y yo esto incluso no sé si hacerlo por tallas o por pesos o algo así para que no haya tanta gente macho vaya tumulto pega vamos a ver la que voy a pintar aquí bueno pues tenemos el primer call out y el que había dicho yo que estaba genial que era este que yo creo que cerca de los ganadores tenemos por aquí así de este que no me acuerdo cómo se llamaba el pequeñín que es una bestia que está por aquí a la derecha que tiene una espalda descomunal así tipo huye bueno yo no veo que nadie le tosan la espalda los únicos cercanos es este de aquí pero vamos en la espalda nadie nadie le tose y en la parte de adelante cuidado 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 que ponen así hostias y decidí no jodas hostia a fijaros fijaros curioso curioso primer call out madre mía el bichín este que es una bestia que era el candidato según decían mucha gente y bueno a mí me parecía también una salvajada pero hay dos físicos que están gustando mucho una ha sido este que os he comentado yo antes y luego sidi pouge otro de los que solían gustar también mucho que tenemos aquí estos dos los de color que son los físicos esos redonditos y que van a las cinturitas con las clavículas como no pero tengo que decir una cosa y sidi aunque tenga la cosita aquí de la cine cuidado que se le ve yo veo que destaca destaca por encima del resto sidi con un dorsal con esa cintura mínima y si tendría que poner algún segundo para mí este o al menos en la parte de frente lo veo bien y el chico este que para mí lo veo una bestia que quizás para ellos es demasiado musculado si lo pondría menos tercero porque la espalda de este chico yo la veo como muy plana o sea la veo bastante plana pero ahí tenemos que ver qué es lo que hay aquí de macho porque el criterio a mí me puede parecer una cosa pero luego la npc hay veces que es muy ambigua tyler mannion le suele gustar como hemos dicho mucho sidi pouge y este físico a mí también personalmente me ha gustado mucho antes que éste que éste hacía unas cosas raras con el tema del posing yo veo a este y la parte de frente con tanto tatu y la parte de atrás puede penalizar de hecho yo aquí veo más segundo o tercero a él que no a él porque es que desde aquí la estamos viendo muy planeta esa espalda mauro no ha entrado en el primer call out y eso significa que esto es un nivel brutal un nivel brutal señores acojonante pero el punto que lleva así y cómo se le ve impresionante impresionante a pesar de su sorpresita como digo aquí decimos las cosas que son buenas y también las que no son tan buenas o las que son tío que me estáis haciendo un lío venga no me estreséis que soy nuevo muy bien el primer call out vamos a ver quién ponen en el segundo call out bueno vamos a ver el segundo call out está mauro y no me gusta cómo se está quedando ahí no está controlando bien el abdomen y está al lado de un tío que totalmente sigue apretando constantemente a álvaro álvaro se le ve muy bien y se está controlando muy bien también el abdomen vamos allá ahí se le ve incluso más ancho tío di que sí muy bien por algo los ríos vamos a ver la espalda bien álvaro le veo más cortes venga hombre mauro saca y más corte es la espalda de este es una locura una auténtica locura los dos de la izquierda tanto de este como este y enrique gutiérrez que no he podido ver bien pero que luego ya lo analizaremos bien este tiene un pelín de gine vale le cambian a álvaro con enrique gutiérrez venga algo que lo estás haciendo muy bien tío y aquí veo que mauro no está pillando bien el tema del abdomen ahora sí ahora ya lo empieza a apretar pero veo un oblicuo muy grande tío muy grande y este es problema de post sin tío es más fijaros no 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 te enfades no te enfades mauro aquí todo todo has hecho el pasito pues listo ya está pero no no hagas aspavientos porque te enfilan te enfilan con una mala actitud y sonríe no está en nada a gusto ya le vemos que no está decepcionado y bueno aquí pues fijaros las dos caras tanto de álvaro ríos como de enrique disfrutando así que mauro disfruta coño que estás aquí que estás en un campeonato propio y controla más el abdomen este oblico no está bien enseñado fíjate cómo se pone el fíjate y aprende también un poquito de ese post sentido fíjate que lo he visto en algunos vídeos suyos y que había enseñado mejor la espalda pero todavía no no acaba de cuadrar bien el post y aquí enrique tío muy buena actitud te lo tengo que decir muy buena actitud al igual que álvaro que álvaro se hizo probó el año pasado y encima se hizo por sin tinte el bellaco vaya tela a ver la espalda venga bien 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 ahí álvaro vamos mauro vamos venga saca ahí bien la espalda hombre la del tío este es impresionante esa espalda es brutal la del tío de tatuaje de hecho yo aquí el que veo superior de todos es a él y él sabemos que tiene la forma de los pezones un poco raras pero es un físico también bastante denso enrique aprieta el abdomen coño venga saca y el dorsal leche se le está yendo un poquito el abdomen aunque tenga buena actitud pero tío ahí tienes que estar apretando como un bellaco a mauro también se le está yendo no está apretando al cien por cien vemos que le cuesta incluso respirar uff madre mía tío que estás ahí delante ponte como este que esconde un poquito más el oblicuo sabes si levantas mucho la pierna pasa eso y estoy dando secretos de posin vamos a ver mira aquí álvaro constantemente apretando y sonriendo si posas y no es porque está adelante sino lo que está intentando es mirar a los jueces que estaban ahí abajo vale pasamos a un tercer call out y yo aquí me pierdo un poquito señores porque este físico para mí es una maravilla yo lo veo y es una estética brutal este físico también es uno de los que suelen gustar mucho había dicho de este italiano bueno perdón primero de este que es que ha cambiado ahí la posición que lo veo para quedar en el top os lo digo así de claro lo veo muy bien porque es súper estético suele gustar mucho este tipo de físico y de espaldas pues bueno pues es estáis viendo la locura de espalda que tiene este tío si es que es exagerada la espalda que tiene es una animalada y eso frente a todos es que le no sé por qué le han puesto aquí la verdad en el tercer call out y eso que tiene joder del posin eso sí de frente tiene que mejorarlo pero la estructura que tiene el abdomen y la espalda es muy buena al igual que éste me extraña a verlo aquí pero no sé ya cosas de los jueces vamos al top 4 yo sé una cosa de verdad no todavía no veo que este cuadre también tío ahora sí le veo más relieve en lo que es la espalda pero no le veo con el punto que llevan ni él ni sidi ni el otro me gusta es un físico que me gusta el tema del tattoo como he dicho empeora mucho y ennegrece un poco lo que es el físico pero es un físico también bastante competente tiene muy buena v aunque los cortes como digo es que no tiene tantos cortes como los otros y hay otros que tenían mejor línea que este chico por eso yo personalmente no lo entiendo como punto condición y todo yo veo así si no ganas sidi es por la sorpresita que tiene porque tiene una pequeña sorpresita ya sabéis y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás a ganarme la vida no tengo otros 300.000 seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y Gracias por ver el video.